Yo tengo un amor El mejor de todos Yo tengo un amor Que feliz yo soy Sublime ese amor Para mí es un tesoro El amor de Dios Que fluye en mi ser Al darme salvación Le niego una vez Le niego una vez Y él siempre me quiere Me alejo de él Me alejo de él Mas él permanece Me olvido de él Y aunque de él me ausente No guarda rencor Y al yo regresar Su perdón me da Yo tengo un amor El mejor de todos Jamás encontré Jamás encontré Amor sin igual Tierno es ese amor El más candoroso El más candoroso Porque todo el dio Todo el dejó Por mi salvación Si triste yo estoy Si triste yo estoy Si triste yo estoy Me imparte su gozo Y si en aflicción Y si en aflicción Él es mi reposo Consuelo me da Cuando a solas lloro Y con su canción Me suele arrullar Me pone a soñar Sublime amor de Dios peers Nadie Sublime Dios 고 Todo el mundo Ven Porto